Con anguillas El pescador de esperanza Porque hoy pescamos dos de reconquista y uno de esperanza Buscando un pequeño rollizo Soquete dice Tito Soquete ¿No le tenían fe a la anguilla? ¿No le tenían fe a la anguilla? Ah, hubo una trampuja volado a la mierda a la izquierda Ah, ¿no? No, no Otro maldito Otro maldito Negro calzo Lindo bicho Pelea para abajo de la lancha Cuentito la afloja Cuentito la afloja fuiste Ya sé que es grande Por eso no te pelea el pescado Pero no asoma Busquese ¿Ahí largó? ¿Ahí sale? Ahí sale Ahí sale ¡Uy! Que lindo Surubé Está bien enganchado Muy lindo Surubé Muy lindo Surubé Este no es como el tractor Este es el de la gorra amarilla Y se va para Esperanza todos los que facturan un terrible cachorón Mira Maxi para que vea que Tito saca surubis Rafi Rafi Bueno Gordo devolvelo A ver, medilo, eh A ver si da la medida 90 88 Muy bien A ver, ¿qué tenés para decirle al Maxi, gordo? Alzar ese pescado, ¿qué tenés para decirle al Maxi? Al Rafín que rompía los huevos que quiere pescar Que aprenda Él está hace 5 años en Esperanza Y luego ya no le tiene más fe Acá tenés tanto que rompiste Más de la verga, querido, un churubí Ahora tío, ya te va